Música 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 No, 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 no. No, 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 no Habla Funes en casa del mandatónero, hablan en la casa de las personas, pero en el momento de la casa. Ayer se ayudaron a la casa, pero ayer en la casa, se ayer y se overguen, porque me dicen, escucharon por su culturación. Hablan en casa del mandatónero, laos románica a ver torácico mesak mahalo dunia un maja un mawane ejemplo haula iha haumate hauna uan petobot tenke heneyane un ma ne lavele mamu tenke iha un malarane hotumos tenke uma maneka o sibe petosao tenke ida tenke mai heneyane arataminiaan los ketomak heneyane mas desi zangbe halobbe iha un malarane nene tenke manema poti tambah ema manene lanza bunak liam bunak ema manene tais ida kabala ida sakat ame fetolai kabala tais ida di tan ida nemak mas desi zangbe mami sai moussa sai labele be tamah emane umala hai nye tenke mai bebe mai mai tomate maate mous tenke tamah iha umanjaan e duhi En una zona de la ciudad, en el que nos hicimos, no nos hicimos nada más. En el que nos hicimos, Nosotros nos hicimos. No nos hicimos. Si nos hicimos, nos hicimos, nos hicimos, nos hicimos. No nos hicimos. Hola, soy Leopoldina Joana Guterres, soy profesora de la Escuela de Ensino Básico de São José de Baguia. Además de ser profesora, soy directora de la Escuela de Ensino Básico de São José de Baguia. En la Escuela de Ensino Básico de São José de Baguia, soy Leopoldina Joana Guterres, soy profesora de la Escuela de Ensino Básico de São José de Baguia. En la Escuela de Ensino Básico de São José de Baguia, soy profesora de la Escuela de Ensino Básico de São José de Baguia, soy profesora de la Escuela de Baguia. En la Escuela de Ensino Básico de São José de Baguia, soy profesora de la Escuela de Ensino Básico de São José de Baguia. En la Escuela de Ensino Básico de São José de Baguia, soy profesora de la Escuela de Ensino Básico de São José de Baguia. En la Escuela de Ensino Básico de São José de Baguia, soy profesora de la Escuela de Ensino Básico de São José de Baguia. En la Escuela de Ensino Básica, soy profesora de la Escuela de Ensino Básico de São José de Baguia, soy profesora de socola de la Escuela de Ensino Básico de São José de Baguia. Estudiantes, los estudiantes tienen un carácter hoy. Hay diferentes temas, hay influencia en su background y en su familia. Hay estudiantes, hay que ver en la escuela, 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 hay que ver en la simulación. Pero los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes tienen un cocción. Pero hay que ver en la escuela, hay que ver en la atención de las cosas, separe en las cosas, hay que ver en la escuela. De las demás, los valores tienen que tener una adección y los amores pueden ser que puedan. Cuando hay tiempo y el momento dicen, la situación dicen, la situación es difícil. En este momento, el profesor tiene un desafío. El profesor tiene la motivación y la voluntad que acompañe a los estudiantes y la situación. El profesor tiene que dejar de salir o preparar a la escuela. Pero nosotros tenemos que cambiar de profesora, que no es una directora. El profesor tiene un estudante y que es el futuro. El profesor tiene que hacer. Entonces, en este tiempo, nos ayudamos a trabajar en una casa. En este momento, nos ayudamos a estudiar. En este momento, nos ayudamos a estudiar. En este momento, el profesor es capaz de dedicar a la profesión. El profesor es capaz de estudiar la profesión. Pero también nos ayudamos a estudiar. Cuando el profesor es estudiar, nos ayudamos a estudiar. Los desafíos y dificultades. Entonces, el profesor es muy confortable. En este momento, nos ayudamos a estudiar. Lesión que el profesor es muy confortable. En este momento, pero que la profesora, la profesora es That's right. En este momento, nos ayudamos a estudiar. Ahora, nosotros tuvimos la relación entre los estudiantes. Nos ayudamos a estudiar. También nos ayudamos a hacer una reunión. Y nos ayudamos a hacer una decisión para estudiantes. Nosotros, hemos creado una relación entre los profesores y que nos ayudamos a estar. y es muy confortable. Por lo tanto, nosotros nos sentimos que nosotros nos sentimos. La escuela es la SMPD y la SMA. También nos sentimos a la escuela católica. Nosotros nos sentimos a nuestro padre Roberto, que nos sentimos a Salvador. Nosotros somos profesores. Nosotros nos sentimos a la ayuda, incluyendo la comunidad. Hemos protestado en el cumpleaños de la comunidad. La escuela es la escuela para el esfuerzo, que nos hacen a la escuela. La escuela es el ambiente saludable. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.